Poema Recuerdo y luego Poema en el Interior, autor Nezahualcoyotl ¿Con qué de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la Tierra ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir? A brotar sobre la Tierra Dejemos al menos flores, al menos cantos Solo allá en el interior del Cielo Tú inventas tu Palabra La dor de la vida que determinarás Tendrás fastidio aquí, ocultarás tu fama y tu gloria en la Tierra ¿Qué determinarás? Nadie puede ser tu amigo Delgador de la vida, amigos, águilas y tigres ¿A dónde en verdad iremos? Mal hacemos las cosas, oh amigo Por eso, por eso no así te aflijas Por eso nos enferma, nos causa la muerte Esforzaos todos tendremos que ir A la región del misterio A la región del misterio Endesa 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 Endesa